¡Suscríbete al canal! ¿Para qué tienes miedo? ¡Venga, te voy a darse a tu problema! ¡Eso ha murido! Somos animales. Si te olvidas de eso es todo jodido. La policía sabe que esa chica llegó acompañada a casa. Pero lo sabes si la persona se fue antes o después de las muertes. Tus modos, mis gritos. ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! Errores. ¡Errores! Errores. ¡Errores! 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 Gracias por ver el video